El terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter, que asoló el sur y otras zonas de Haití, dejó al menos 304 muertos y cuantiosos daños materiales, agravando la por sí difícil situación del empobrecido país caribeño. El terremoto, que ya forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a las 8.29 hora local, a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis-du-Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Tras el sismo, se produjeron cinco réplicas, entre ellas una de magnitud 5,2 a 17 kilómetros de la localidad de Chantal, también con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad. Los datos preliminares indican 1.800 heridos, situación que ha desbordado los hospitales de las zonas afectadas. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente del país, Jovenel Moise, declaró el estado de emergencia como consecuencia del terremoto.